Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis al otro lado de las pantallas y gracias por estar en esta sesión que desde CODES organizamos junto con Pfizer. Soy Elena Vizca y responsable de comunicación de CODES y seré la encargada de ir dando paso a los diferentes expertos y expertas que nos acompañan en este encuentro. Como sabéis, esta sesión se enmarca bajo la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos que arranca mañana y que se extenderá hasta el próximo día 24 de noviembre. Se trata de una iniciativa dirigida por la OMS que busca aumentar un poco la concienciación sobre la resistencia a los antimicrobianos y su impacto en la sociedad. En este sentido cabe recordar que ya en 2016 en el Foro de Davos se anunció la declaración de la industria sobre la resistencia a los antimicrobianos y Pfizer precisamente junto con otras 85 compañías, nuevas asociaciones y 18 países firmaron una declaración que pretende ser un punto de partida para que gobiernos e industria colaboren en políticas de administración de antibióticos y faciliten además el acceso a materiales educativos y se cree un poco de sensibilización en torno a esta temática. De este modo la sesión de hoy se enmarca dentro de las acciones que Pfizer está desarrollando a lo largo de esta semana bajo esta propuesta, bajo esta Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de Antimicrobianos. Y con la jornada de esta tarde perseguimos analizar los problemas y retos que suponen las resistencias a los antimicrobianos así como ofrecer posibilidades, posibles soluciones que incluyan la perspectiva climática y la perspectiva medioambiental. Para ello contaremos con las aportaciones de Víctor Viñuales, director ejecutivo de CODES, de Aline Kiabi, del BC3, de José María Gutiérrez, del Servicio de Farmacia, del Servicio Gallego de Salud y de Antonio López Navas, de la Agencia Española de Medicamentos. Todos ellos nos irán ofreciendo diferentes perspectivas de esta temática y a continuación, una vez que se haya terminado este bloque de intervenciones individuales, daremos paso a una mesa redonda. Para ello os animamos a que si os van surgiendo dudas o si tenéis algún comentario a lo largo de la sesión, nos lo hagáis llegar a través del canal de preguntas y respuestas que veréis en la parte inferior de vuestras pantallas y las iremos recopilando para, en este bloque final, darles respuestas. Y bueno, ya a continuación vamos a dar paso a la apertura oficial de esta jornada a través de la bienvenida e introducción de Víctor Viñuales, director ejecutivo de CODES. Víctor, cuando quieras. Bueno, buenas tardes amigos y amigas. Lo primero que yo quería decir es gracias. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy. Un lujo poder contar con ellos. Gracias a toda la gente que se ha inscrito en este panel. Gracias a los que lo están viendo en directo. Y gracias a, que es la inmensa mayoría, a los que, como ocurre con este mundo digital en el que estamos, los que lo verán en diferido, enlatado, como decíamos antes. Y también gracias a Pfizer, por la colaboración en este webinar. Y también por algo que se conoció en la prensa ayer, el que iba a hacer una donación de la patente de un fármaco para combatir el coronavirus. Un número muy relevante de países del mundo. Necesitamos esos ejercicios de cooperación generosa para afrontar las grandes pandemias globales. Y yo lo primero que quería decir es que este es un gran asunto. No soy experto. Todos hemos tomado antibióticos y en ese sentido sí que tenemos relación, ¿verdad? Pero no soy experto en el tema. Pero fijaos que en la publicidad un poco que hemos hecho, decimos este es un riesgo para las personas, los animales y el medio ambiente. Y como concreción de este riesgo, decimos que 700.000 personas mueren por esta resistencia a los antibióticos al año. Pero no hablamos de qué les pasa a los animales. No hay números, ¿no? Y no hablamos de qué le pasa al planeta, a la biosfera. No hay números, ¿no? Seguramente habrá investigaciones que ignoran que estarán trabajando este tema. Pero esta desigualdad de trato numérico nos da idea de que hay aspectos de este problema de la resistencia a los antibióticos que no están explorados. Que no sabemos efectivamente cuáles son los daños que los antibióticos causan a los animales. O que no sabemos exactamente los daños que los antibióticos causan al medio natural. Y yo creo que como todos los grandes temas, es bastante normal que estén entrelazadas tanto las causas como las consecuencias. Y por tanto que sea necesario deslindar y desenredar un poco la maraña de causas y de consecuencias que tiene el fenómeno. Porque esas tres dimensiones, la salud humana, la salud de los animales y la salud del planeta tienen una dependencia recíproca. Y realmente cuando hemos empezado a, yo creo que la generalidad de la población, a entender, a ser más conscientes de esa dependencia recíproca, ¿no? Ha sido con la pandemia, con el coronavirus, ¿no? Dentro de lo inmensa dolor que ha causado y está causando en el mundo, algo de bueno tendría que tener. Y una de las cosas que yo creo positivas es que la gente ha sido más consciente de que no cabe pensar una salud humana en un planeta enfermo. Quiere decir que la salud del planeta y la salud humana están totalmente relacionadas. Quiere decir, ha puesto ahora sí, de una forma más masiva y más extendida, la idea de One Health, ¿no? La idea de una salud, una sola salud, ¿no? Y eso ha aparecido en esa triple dimensión, ¿no? Salud humana, salud de los animales, salud del planeta. Ahora sí se empieza a resolver, ¿no? Y esto yo creo que también nos exige un ejercicio de humildad, ¿no? Porque en parte, no solo, pero en parte, lo que nos está pasando que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, caracterizaba como una guerra suicida contra la naturaleza, tiene que ver con la soberbia, que es un pecado, ¿no? Con la soberbia de pensar que no tenemos conexiones con el resto de los seres vivos, ¿no? Que somos tan únicos, tan únicos, tan únicos, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta idea, este concepto de One Health, lo que nos viene a decir es que somos ecodependientes, que dependemos de la naturaleza, ¿no? Que somos hijos de la naturaleza, ¿no? Y que tendríamos que atender también a la salud del planeta si queremos preservar nuestra propia salud dentro de esa salud del planeta. Yo creo que eso exige una especie de cura de humildad. De cura de humildad. Es decir, bueno, somos ecodependientes, necesitamos la biosfera. Una cosa es que seamos capaces, porque seamos muy listos y seamos capaces de mandar una nave a Marte para saber si hay agua, pero debemos reconocer que dependemos del agua para vivir, dependemos del aire para respirar, dependemos de los alimentos sanos para poder seguir funcionando, ¿no? Y esa ecodependencia muchas veces no la hemos interiorizado, ¿no? Y hemos pensado que nos podíamos totalmente independizar, ¿no? Y yo creo que para abordar bien este desafío de One Health, ¿no? Porque nosotros se trata de tener un buen enfoque, un nuevo paradigma claro para entender la realidad y para entender su transformación, ¿no? Si no se trata de construir, por así decirlo, un ecosistema de constructores de una realidad deseable, ¿no? Y eso exige que las entidades y las personas que muchas veces hemos estado divididos y seguimos estando divididos entre los que están especializados en la salud humana, los que están especializados en la salud de los animales y los que están especializados en la salud de la naturaleza del planeta dialoguen, escuchen, intercambien, se entiendan y construyan y gestionen, ¿no? Una nueva realidad interconectada que dé una respuesta satisfactoria a estas tres dimensiones, ¿no? Eso felizmente está empezando a ocurrir, ¿no? Y en parte, y por eso estamos felices y contentos de participar en esta iniciativa, ¿no? En parte, este webinar es un ejemplo, ¿no? De este diálogo y de este encuentro que debería prosperar en otras iniciativas, en otros encuentros, en otras conversaciones. Los tres sectores tendríamos que conversar más, escucharnos más, entendernos mejor para construir un mundo mejor, que en el fondo es de lo que se trata y el motivo fundamental porque estamos convocados aquí a las cuatro de la tarde. O sea que, muchísimas gracias y adelante. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Nos quedamos por ese llamamiento final hacia la colaboración entre los diferentes sectores, ¿no? Y los diferentes implicados en materia de One Health, quedándonos un poco con la idea que comentabas de que no cabe pensar en una salud humana, tampoco en una salud animal, en un planeta enfermo. Y, bueno, dicho esto, vamos a dar ya comienzo a la parte de las intervenciones individuales, a la parte de las explicaciones por parte de los expertos que nos acompañan esta tarde. En primer lugar, hablaremos de la resistencia a los antibióticos desde la perspectiva One Health, un poco vinculándolo con lo que comentaba Víctor. Y, para ello, nos acompaña la profesora Aline Keabai. Que, Aline, es coordinadora del Grupo de Investigación de Salud y Clima del BC3, en el que se abordan temas relacionados con One Health y con el concepto de EcoHealth para analizar cómo los cambios en los ecosistemas naturales y los entornos socioeconómicos se relacionan con la salud humana, teniendo siempre en cuenta el enfoque One Health. Y, además, es miembro también del Comité de Dirección del BC3. Como economista ambiental, Aline ha estado trabajando en el análisis de costo-beneficio de intervenciones ambientales, incluida la adaptación, que ha sido uno de los grandes temas de la última COP26 que concluía la semana pasada en Glasgow. Y, además, Aline también ha estado explorando diferentes temas relacionados con la salud y las interconexiones con el ecosistema para apoyar la toma de decisiones e integrar múltiples perspectivas para esta adaptación. Asimismo, Aline ha participado en diferentes programas de investigación y ha colaborado también con muchísimas universidades europeas, así como con el Banco Europeo de Inversiones. Aline, cuando quiera. Muchas gracias. Estoy intentando subir la presentación. Bueno, gracias por la presentación, por la invitación a estar aquí y compartir lo que desde nuestro grupo en el Centro Vasco de Cambio Climático estamos desarrollando en este tema. Lo que hoy voy a compartir con vosotros es parte de un proyecto en lo cual estamos involucrados en el País Vasco con otras entidades locales para estudiar un poco los vínculos desde diferentes áreas de conocimientos cuando abarcamos el tema de la resistencia de antibióticos. Y desde el BC3 lo que queremos añadir y contribuir es en este aprocho One Health cómo eso puede soportar el análisis de este problema tan complejo. Bueno, para introducir un poco el tema ya todos habíamos oído hablar que la OMS ha declarado que estamos prácticamente a las puertas de una era que se define post-antibióticos en la cual el uso de antibióticos por sanar enfermedades infecciosas que antes se podían sanar con esto ya no podrá ser el caso y podrían llevar a la muerte. De hecho, un informe del gobierno británico ya estaba en el 2014 diciendo cómo estas infecciones resistentes a los antimicrobianos podían convertirse en la principal causa de muerte desde aquí al 2050. Pues en ese contexto sí que tenemos un poco que ver cómo contribuye el entorno natural y el medio ambiente en la propagación de la resistencia y qué papel eso tiene porque hay evidencia que ya existe científica pero que todavía creo no se ha tomado suficientemente en cuenta desde un punto de vista práctico. Cuando hablamos de One Health nos encontramos pero en digamos dos conceptos un poco diferentes un primero que es cómo ha nacido pues cómo ha sido aplicado inicialmente fue para combatir enfermedades zoonóticas y es una concepción pues que miraba específicamente al control solo en la vigilancia de estas enfermedades y nace como colaboración entre la medicina humana y la veterinaria pero en literatura ya y desde mucho tiempo se está demandando y pidiendo enfoques mucho más amplios de One Health que tienen que ver como en inglés lo definimos One Health como co-constitutive assemblage un conjunto con constitutivo no sabría cómo traducirlo assemblage es un término mucho utilizado en ecología para hacer ver las interdependencias entre los sistemas de lo cual también hablaba Víctor entonces el One Health es un concepto que ya ha nacido en el 1970 el modelo biopsicosocial en lo cual Engel proponía los tres sistemas humanos del medio ambiente y el animal como sistemas jerárquicos muy complejos y donde era necesario entonces una interacción entre disciplinas de diferentes niveles aparte de la medicina clínica y la biología para analizar las interacciones más a nivel molecular y celular pues es fundamental la colaboración con otras ciencias entre las cuales las ciencias sociales como la economía o la economía política algunas críticas que han sido puesta en este concepto que muchas veces se usa de una forma muy reduccionista es que nos centramos en un concepto muy biomédico de salud que es centrado en la enfermedad los seres humanos son puestos al centro como ya ha comentado Víctor que pasa con el medio ambiente y los animales tenemos una visión muy instrumental de la cosa y se ignoran factores como determinantes sociales culturales políticos económicos de la salud o las injusticias ambientales el conocimiento indígenas entonces para hacer hincapié un poco en lo que se entiende en salud es que hoy mismo todavía estamos utilizando un concepto que es muy centrado en un concepto biomédico en lo cual definimos la salud como una ausencia de enfermedad que es un estado clínico y que valía hasta el 1950 pero en aquel tiempo tenía sentido porque con los avances que había habido en la microbiología la bacteriología era un momento en el cual se descubría todo este mundo y permitía de combatir las enfermedades infecciosas pero que hoy en día ya se ha superado y de hecho ya con la carta de Ottawa en el 1987 se propone un concepto mucho más amplio que tiene que ver con los determinantes y que la enfermedad muchas veces es el resultado de diferencias sociales más que biológicas entonces cuando hablamos de resistencia de antibióticos no podemos prescindir de ese concepto más amplio de salud y bueno y veremos más adelante el porqué entonces desde nuestra perspectiva estamos buscando marcos conceptuales que nos ayuden un poco a poner un orden en este en este sistema que parece muy caótico de relaciones causa-efectos y desde ahí nos ayuda un modelo que se llama el DIPSI que utiliza diferentes elementos constitutivos y que se utiliza en salud pública ecológica entonces la primera cosa que vamos a mirar es no podemos prescindir de un análisis del contexto en lo cual estamos del paradigma actual en todo lo que llamamos driving forces o fuerzas impulsoras del sistema como el capitalismo la urbanización la globalización el sistema de producción de consumismo el envejecimiento de la población las injusticias sociales ambientales etc. el segundo elemento es la presión en este contexto tenemos una serie de actividades humanas y de modelos de producción que se enmarcan exactamente en un contexto donde hay ciertos valores creencias narrativas desde ahí vamos mirando cuáles son los drivers directos porque estas fuerzas van a influenzar lo que son los drivers directos y que identificamos como los que factores que inician desencatenan la resistencia de antibióticos y aquí tenemos una serie de factores entre los cuales es el mal uso o el sobre uso o el uso inapropiado de antibióticos pero no solo encontramos también otros medicamentos y entre los drivers también los que llamamos contaminantes emergentes ahora estos drivers directos lo que hacen es modificar el estado del medio ambiente es decir inician el desarrollo de la resistencia y en lo que llamamos reservorios reservorios son cualquier substancia o sistema donde el cual los genes sobreviven se reproducen y desde la cual podemos contagiarnos prácticamente y aquí tenemos el medio ambiente el suelo el agua el aire como posible reservorios las comunidades humanas los hospitales que tienen un papel muy importante los animales selváticos pero también de compañía la ganadería los medio ambiente de la veterinaria y la comida y las depuradoras ahora aquí tenemos una serie de exposición exposición que deberíamos abarcar desde la perspectiva One Health que no es solo para el humano pero también para los animales y el medio ambiente entonces entramos en contacto con estos reservorios con contactos directos o a través de comida contaminada agua contaminada lo que nuestro framework es en este marco conceptual es muy importante es de que esta exposición y los impactos que tenemos se modulan a través de una serie de factores factores que llamamos los que contribuyen contribuyente a la diseminación entonces no inician el desarrollo de la resistencia pero sí que por ejemplo como la falta de higiene o la falta de formación de conocimiento en mérito a esto pues lo que hace es que aumenta la posibilidad de transmisión de la resistencia de antibióticos y otros factores como los de la vulnerabilidad por lo que no es igual una persona que es sana y en salud o una persona que por estilo de vida o porque tiene enfermedades crónicas viene en contacto con estos genes entonces va a padecer impactos mucho más importantes entonces desde esta perspectiva planteamos acciones nos permite deber acciones que pueden mirar no solo a los impactos directos pero también a cada uno de esos factores a diferentes niveles y es eso que necesitamos para abordar ese problema ahora desde la literatura vemos que prácticamente desde los drivers toda esta parte está muy comentada en literatura hay mucha referencia bibliográfica mientras que cuando hablamos de fuerzas impulsoras y de presión cuando hablamos de modelos de producción del sistema en lo cual estamos todavía falta falta mucha más investigación y contextualización en ese contexto este modelo es simple para mirar pero le falta una parte porque es muy es lineal entonces lo que nosotros hemos propuesto a partir de esto de integrar ese modelo en mapas cognitivos que permitirían más de ver las interrelaciones entre diferentes elementos y efectos de retroalimentación también entonces si volvemos a nuestro reservorios que están todos interconectados entre ellos podemos hacer el ejemplo de una persona que está teniendo padeciendo infecciones o alguna enfermedad o problemas de salud y acude a su médico en manera recurrente entonces recibe antibióticos y recibe antibióticos de manera recurrente en lugar de ver por ejemplo por qué tiene esta infección lo que normalmente se hace es de seguir con esa práctica entonces como sabemos que entre el 70 y el 80% de los antibióticos se excretan a través de la urina y las S lo que encontramos es que estos residuos de antibióticos se van en las aguas residuales y acaban en las depuradoras ahora las depuradoras no tienen sistema de eliminación de antibióticos y tampoco de otros medicamentos además representan un caldo de cultivo una sopa perfecta para el desarrollo de la resistencia porque ahí los microorganismos no están expuestos a una dosis muy elevada de antibiótico y lo que genera que no les mata pero sí les desarrolla la capacidad de resistir al mismo tiempo vemos que por ejemplo las personas pueden utilizar los medicamentos caducados los antibióticos caducados en lugar de ir en contenidores especiales pues los echan en la basura normal lo que va a acabar en vertederos entonces es lo mismo que está ocurriendo en este sentido y estos las depuradoras entonces los vertederos se convierten en drivers de la resistencia y al mismo tiempo son reservorios entonces en esa manera los genes resistentes a antibióticos pasan al medio ambiente esto desde el punto de vista humano que a lo mejor casi todos podemos conocer estas vías de transmisión esto ocurre por diferentes motivaciones los factores que contribuyen a ese estado de cosas son la falta de conocimiento desde el punto de vista también de los médicos muchas veces en la medicina lo que se aplica son soluciones muy inmediatas también el paciente quiere soluciones inmediatas se aplican protocolos y no hay no hay hay un desconocimiento también de los avances que sean que se en la ciencia entonces si después miramos otra actividad otra categoría abajo de la agricultura y la ganadería ocurre lo mismo solo que aquí el uso inapropiado se extiende y se complica aún más porque por ejemplo se utilizan tratamientos grupales los animales no se tratan individualmente se añade antibióticos a pienso y a la agua de bebida se usa profilaxi además estamos en un contexto en la ganadería intensiva de mucha densidad de animales muchas veces no hay seguimiento de veterinarios entonces lo mismo los antibióticos pasan al estiércol el estiércol es un reservorio y un driver de la resistencia este estiércol está utilizado en agricultura como compost y fertilizante lo cual prácticamente abre la puerta a la contaminación en el suelo en el ecosistema del suelo y desde ahí los pastos y los cultivos donde hay alimentos para humanos o para el ganado se vuelve contaminado a esto se añade el agua de regadío etcétera etcétera en esta son ejemplos de de transmisión dentro del medio ambiente pero muchas veces se culpa a la agricultura a la ganadería para este estado de cosa para un uso inapropiado o un sobreuso de antibióticos medicamentos en ese sentido pero no es solo esta actividad de hecho por ejemplo los contaminantes emergentes como metales pesados fertilizantes pesticidas nanoplásticos etcétera todos son drivers directos que inician la resistencia eso porque las bacterias para sobrevivir encuentran manera de resistir de combatir los efectos tóxicos de estas sustancias entonces pues nos encontramos en ese estado de cosas y donde donde hay también otras industrias como la industria aparte la industria farmacéutica y los que normalmente se inculpan también el texil por ejemplo la industria alimentaria la contaminación del aire con la deposición en el suelo añade también metales pesados entonces esto nos permite de ver un poco la complejidad de todo este sistema y si añadimos después todas las relaciones que aún faltan con los animales domésticos la fauna silvestre etcétera pues nos encontramos con un esquema un mapa cognitivo de ese tipo que aunque lo hemos amplificado mucho y que nos nos hace ver la complejidad de la cosa en todo lo cual también los humanos podemos contaminar los animales un 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 factor importante que nos parecía también de hacer hincapié es en nuestro tipo de análisis es lo que veis a la derecha arriba con como factor de vulnerabilidad las personas que vulnerables por edad o porque padecen enfermedades crónicas pues son las que las primeras que van a pues tener que a tener estos impactos a ser afectadas ¿no? para las las resistencias y hay una cosa importante que nunca se habla efectivamente de las de las enfermedades crónicas hay un informe del del 2017 que indica que en Europa el el 91% de las muertes son debidas a enfermedades crónicas no transmisibles 91% entre estas tenemos el cardiovascular primero el cáncer enfermedades neurodegenerativas respiratorias digestivas diabetes y otras esta es la más importante entonces el primer enlace también cuando hablamos de One Health es también salirse de la caja andando a mirar los otros problemas que hay y que están totalmente relacionados y que no podemos evitar de considerar porque las mismas personas que por ejemplo que están afectadas por enfermedades crónicas y tendríamos que ponernos el problema ¿por qué? y sabemos que hay los estilos de vidas la contaminación de agua suelo aire contribuye a este estado de cosas entonces las mismas personas que son impactadas como primeras en esto están impactadas otra vez por la resistencia de antibióticos o por el cambio climático por el COVID por hacer un ejemplo otro factor importante es hacer un enlace de este análisis con otros impactos también más allá de la resistencia de antibióticos y hay toda una literatura sobre el uso de antibióticos y no solo antibióticos medicamentos en general que empobrecen el microbiota intestinal entonces que hacen enfermedades neurodegenerativas y trastornos de todo tipo en general y esto es otro factor muy importante que se debería tener en cuenta porque normalmente son también problemáticas que se abarcan que van en paralelo y que nunca se hablan entre ellos pero sin más hay una interconexión y si podemos hacer podemos hacer un zoom en estas relaciones vamos a ver la complejidad aún mayor de los problemas que tenemos y que son interconectados una cosa fundamental que el cambio climático en ese esquema es al mismo tiempo un driver que inicia la resistencia es también un factor contribuyente que aumenta la transmisión de la resistencia y un factor de vulnerabilidad no sé si tengo tiempo de explicarlo a lo mejor si tenemos tiempo en las preguntas se podría abarcar también esto pero los problemas son efectivamente muy estos impactos son muy interconectados entonces el mensaje que pues quería lanzar es lo del iceberg de One Health el análisis de resistencia a antibióticos que muchas veces nos quedamos como en la parte más arriba del iceberg que es la visible pero hay toda una serie de otros factores de otras áreas que se deberían tener en consideración y plantear mucha más interdisciplinaridad multidisciplinaridad y comunicación entre diferentes áreas para plantear digamos acciones desde el nivel político sanitario social económico y esto se enlaza con el esquema DIPSI que he propuesto al principio muchas gracias por tu intervención por tu por tu explicación sin duda ha sido muy esclarecedora y muy gráfica como nos has contado todo el proceso de cómo se va generando esta resistencia y cómo se van creando esas diferentes interconexiones que agravan o acrecentan aún más el problema el mapa cognitivo creo que para todos los que hemos podido escucharte ha sido muy esclarecedor y creo que ha sido una gran aportación y que nos vamos con con mucha más información y sobre todo con la idea mucho más más clara y reflejada de una forma muy gráfica así que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros como comentabas luego en la mesa redonda tendremos oportunidad para profundizar todavía más en algunos de los aspectos que nos has ido esbozando y bueno a continuación vamos a dar paso a la siguiente intervención voy a hacer la palabra a José María Gutiérrez del Servicio de Farmacia del Servicio Gallego de Salud quien va a profundizar en cuál es la contribución de los profesionales sanitarios a este tema pero antes de darle paso bueno presentarle comentar que José María es facultativo especialista del área en el servicio de farmacia del complejo hospitalario universitario de Acoruña donde además es miembro de la comisión de infecciones y política antibiótica también es tutor del programa docente de la especialidad de farmacia hospitalaria de este mismo centro y además es coordinador científico técnico del programa de optimización del uso de antimicrobianos en Galicia asimismo por si esto no fuera poco es autor de 15 publicaciones en revistas de ámbito de la farmacia hospitalaria tanto nacionales como internacionales y exponente en numerosas reuniones y congresos relacionados con la atención farmacéutica al paciente con enfermedades infecciosas y programas de optimización del uso de antimicrobianos por todo ello para nosotros es un placer poder contar con él esta tarde y que nos haga partícipe de todo su conocimiento antes de darle la palabra recordamos que cualquier comentario cualquier pregunta cualquier duda que os surja podéis hacérnosla llegar a través del canal de preguntas y respuestas que veréis en la parte inferior de vuestras pantallas y las iremos recopilando para darles respuesta una vez finalicemos con este bloque de presentaciones individuales y ahora sí ya José María Gutiérrez la palabra es tuya bueno pues muchas gracias muchas gracias por la invitación a la fundación ECODES y muchas gracias se ve la pantalla ¿verdad? Sí la vemos perfectamente Muy bien bueno pues voy a enfocar esta charla sobre la contribución de los profesionales al tema de las resistencias bacterianas bueno yo no sabía si en realidad los asistentes eran mayoritariamente pues público en general o personas concienciadas con el tema del medio ambiente o más bien profesionales sanitarios al estar también patrocinado por un laboratorio farmacéutico entonces bueno yo me he ido por el camino del medio entonces pido disculpas de antemano a aquellas personas que les pueda parecer un poco de demasiado técnica esta charla en cuanto que no tienen relación con el ámbito sanitario y al revés para aquellos profesionales sanitarios pues a lo mejor les puede parecer de perfil bajo pero bueno vamos allá empezamos diciendo que desde la década de los años 40 del siglo pasado cuando se descubrió y empezó a utilizar la penicilina pues se ha ido librando una batalla entre la genética microbiana es decir los mecanismos de resistencia de las bacterias y el ingenio humano es decir los antibióticos hay que decir que hay una relación entre el uso de los antimicrobianos y la aparición y diseminación de resistencias microbianas esto es un hecho claro aunque esta relación pues no es a corto plazo ni es directa sino que el tema de las resistencias bacterianas pues es un tema multifactorial y muy complejo pero que duda cabe que un factor muy importante es el uso de los antimicrobianos y desde hace unos años pues esta batalla entre la genética microbiana y el ingenio humano parece que la está ganando la genética microbiana pues porque entre otros motivos se está ralentizando la incorporación la innovación de nuevos antimicrobianos por parte de la industria farmacéutica al arsenal terapéutico y de esta forma estamos viendo en los últimos años que estamos teniendo en los hospitales pero también en el ámbito de primaria infecciones producidas por gérmenes multiresistentes que son muy difíciles de tratar y así se crea esta preocupación esta amenaza de lo que son las resistencias bacterianas y como había dicho Alín en la primera charla si se proyecta esta la organización mundial de la salud estima que siguiendo esa proyección de las resistencias bacterianas el problema de estas infecciones va a constituir una causa de muerte superior a otras enfermedades como puede ser el cáncer y para el año 2050 se estiman que 10 millones de personas podían morir por infecciones relacionadas con infecciones por multiresistentes frente a esta amenaza de las resistencias bacterianas que está en nuestra mano en la mano de los profesionales sanitarios que podemos hacer nosotros bueno por lo que está en nuestra mano es usar de forma adecuada los antibióticos y esto viene muy bien en estas fechas en las que mañana 18 de noviembre se celebra el día europeo del uso prudente de los antibióticos y estamos también metidos en la semana de la concienciación mundial sobre el uso adecuado de los antibióticos precisamente por eso por la relación que existe con las resistencias bacterianas y parece que es muy fácil de decir que hay que usar bien los antibióticos pero realmente es algo difícil difícil de hacer por estas barreras o estas dificultades que nos encontramos en primer lugar frente a un paciente que tiene una infección bacteriana tenemos que usar el antibiótico es decir no lo podemos dejar de utilizar a pesar de que en un futuro puedan crearse resistencias frente a un paciente que tiene una infección bacteriana el antibiótico es uno de los es un medicamento muy eficaz que cura la enfermedad en un curso corto del tratamiento en 3, 5, 7, 15 días es capaz de curar una enfermedad infecciosa por tanto tenemos que seguir utilizando los antibióticos en aquellos pacientes que lo van a necesitar también sabemos que los antibióticos pueden producir daño en las personas en las que lo utilizamos pueden producir efectos colaterales o efectos adversos como cualquier otro medicamento que tienen efectos secundarios y además a mayores de cualquier otro medicamento los antibióticos usados tanto en humanos como en veterinaria tienen repercusión en la en la en la en la propagación en la selección y propagación de resistencias por otra parte dentro del del manejo de las enfermedades infecciosas los profesionales sanitarios estamos rodeados de incertidumbres en muchos casos delante de nuestro paciente pues no sabemos si realmente tiene una infección bacteriana o no la tiene y si tiene una infección por qué germen está 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 producida y tampoco desconocemos cuál es el patrón de resistencia de ese de ese germen entonces realmente tenemos muchas dudas en lo que es el tratamiento de la infección a pesar de todas las técnicas diagnósticas que en los últimos años se han ido produciendo y hay que decir que no todas las personas tienen o tenemos la misma tolerancia a la incertidumbre y hay algunas personas que son más miedosas y tienen por su naturaleza pues el perfil de prescripción de antimicrobianos más bajo y van a prescribir más antibióticos y hay otras personas que son más aguerridas por su condición también y digamos que prescriben menos antimicrobianos por otra parte los antibióticos son de uso transversal es decir prácticamente todos los médicos cualquiera que sea su especialidad o los médicos de primaria los médicos de familia pues usan antibióticos a diario porque las infecciones son una de las enfermedades más extendidas y ya sabemos que lo que está en manos de muchos es más difícil de controlar y de que se utilice bien y también los profesionales sanitarios tenemos que actualizarnos necesitamos una formación continuada porque pues puede ser que lo que estaba vigente hace 10 o 15 años para el tratamiento de una infección pues ya no sea igual pues porque ha habido nuevas técnicas diagnósticas o porque ha cambiado el patrón de resistencia de los microorganismos en nuestro área o porque han aparecido antibióticos nuevos todo esto son dificultades para el uso adecuado de los antibióticos y a mayores no solo se trata de decir que si un paciente tiene una infección antimicrobiana una infección bacteriana le doy un antimicrobiano sino que además hay que elegir cuidadosamente el agente el agente antimicrobiano que le doy la dosis la vía de administración la duración del tratamiento además tengo que incorporar información al paciente para que entienda bien el tratamiento y además durante el curso del tratamiento tengo que ir comprobando su eficacia y toxicidad o sea que vamos entendiendo la dificultad que entraña el uso adecuado de los antibióticos que parecía a priori muy sencillo y no lo es tanto entonces lo que voy a hacer ahora es un decálogo que en realidad no son 10 sino son 12 reglas dirigidas a profesionales sanitarios pero también interesante para la población en general sobre el adecuado uso de los antimicrobianos en primer lugar lo que tenemos que hacer delante de nuestro paciente es preguntarnos si tiene una infección bacteriana o no yo creo que a estas alturas ya sabemos todos que los antibióticos no son útiles para curar las infecciones víricas pero no siempre es fácil diferenciar entre una infección bacteriana y una infección vírica y ahí está pues el el arte de la medicina el ojo clínico del médico que ha de saber diferenciar lo que es una infección bacteriana y una infección vírica en el ámbito de primaria es más difícil porque hay menos técnicas diagnósticas en el ámbito de hospital pues tenemos más técnicas diagnósticas para poder hacer una distinción entre la infección vírica y la infección bacteriana en segundo lugar en segundo lugar la toma de muestras frente a un paciente en el cual pues no tenemos bien claro si tiene una infección o no o si tiene una infección grave o si prevemos que el curso de la infección pues va a ser tortuoso pues lo que tenemos que hacer es sacar una muestra una muestra para poder cultivar y poder saber en un futuro en un futuro próximo me refiero a lo largo del curso del tratamiento cuál es el microorganismo responsable de esa infección pues podemos retirar en función de la localización de la sospecha de la infección pues un hemocultivo un cultivo de la orina un cultivo del exudado de orina y esto no siempre se va a hacer porque no siempre es necesario pero ya digo que en aquellas infecciones en las que podemos prever que va a haber un curso del tratamiento complejo pues nos va a ayudar mucho porque al cabo de dos o tres días vamos a poder saber que el microorganismo es el causante de esa infección y podemos dirigir un tratamiento antibiótico específico frente a él por otra parte un tema muy importante es la elección de la gente antimicrobiano en España hoy en día disponemos de más de 60 antibióticos distintos y esto está muy bien porque hay mucha variedad para poder elegir pero sin embargo nos entraña más dificultad al haber tanta variedad y la verdad es bueno por una parte ya digo que es un lujo porque podemos tener varias opciones terapéuticas para el mismo proceso varios agentes de elección el agente de elección se ha de elegir en función del microorganismo que o bien creemos o bien ya sabemos con certeza que está produciendo esa infección y de su perfil de resistencias entonces en función del antibiograma pues elegimos el antimicrobiano pero también lo tenemos que elegir en función del paciente porque el paciente pues puede tener alguna serie de contraindicaciones por ejemplo alergias o interacciones a determinados antibióticos y hay que obviarlos esos antibióticos y también en función de la localización de la infección pues algunos antibióticos podrán penetrar mejor que otros y por eso la elección del agente antimicrobiano siempre tenemos que tener en cuenta por una parte el microorganismo y por otra parte nuestro paciente un tema que también es importante en el tratamiento de las infecciones es el momento de administración de la primera dosis del antibiótico esto es especialmente importante en aquellas infecciones graves por ejemplo pues una meningitis o una infección en un paciente grave en un paciente de la UCI una sepsis grave por ejemplo se ha demostrado que una demora un retardo en la administración de la primera dosis del antibiótico está relacionado con un aumento de la mortalidad y así por ejemplo en pacientes de la UCI que tienen un shock séptico un criterio de calidad un indicador de calidad es que el antibiótico la primera dosis se administre antes de que pase una hora desde el diagnóstico de la enfermedad por otra parte no todos los antibióticos ni todos los pacientes van a requerir la misma dosificación el ajuste de la dosis es como un traje a medida podemos pensar por ejemplo que nuestro paciente puede pesar pues 40-50 kilos o puede pesar 120 kilos y eso es algo normal y sin embargo la exposición del antibiótico en uno y otro y otro paciente pues va a ser o un tercio o tres veces más con el riesgo que esto puede suponer en cuanto a ineficacia del tratamiento o efectos secundarios por toxicidad asimismo en aquellos pacientes fundamentalmente que tienen insuficiencia renal es decir que el riñón no les funcione bien y hay que decir que las personas mayores de edad avanzada simplemente por el mero hecho de cumplir años ya van a tener cierto grado de insuficiencia renal pues van a necesitar un ajuste de la dosis porque la mayor parte de los antibióticos se eliminan por la vía urinaria otro tema que concierne al buen uso de los antimicrobianos es la vía de administración en un paciente que acude a un centro de salud en el ámbito de primaria pues fundamentalmente la vía de administración va a ser por vía oral sin embargo en los hospitales lo normal es empezar el antibiótico para infecciones graves por vía intravenosa sin embargo una práctica común que ha demostrado ser eficiente es en aquellos pacientes que han iniciado un régimen antibiótico por vía intravenosa en los hospitales para una infección grave y que al cabo de 48 72 horas el paciente tiene una buena evolución clínica tolera la medicación por vía oral es una buena práctica el pasar el medicamento a la vía oral para completar el tratamiento y poder dar una alta hospitalaria prematura del paciente o sea eso se le llama hacer terapia secuencial y es una práctica también de calidad dentro de los hospitales por otra parte la decisión del tercer día el tercer día del curso del tratamiento de un antimicrobiano es muy importante porque este día ya vamos a ir conociendo cómo es la evolución del paciente y además vamos a tener resultados de las pruebas diagnósticas que le hemos pedido vamos viendo cómo le va bajando la fiebre vamos viendo una analítica de los leucocitos vamos viendo otros biomarcadores de infección y así mismo podemos tener ya resultados de los cultivos microbiológicos que le hemos pedido al paciente y entonces el tercer día es un día muy importante en la toma de decisiones con respecto a la antibioterapia debemos de seguir con este antibiótico hasta completar el tratamiento podemos reducir el espectro si la evolución es buena y tenemos un antibiograma y podemos ajustar el tratamiento tenemos que ser más agresivos combinar antibióticos o utilizar antibióticos de más amplio espectro si la evolución no es buena si tenemos un microorganismo que haya resistente al antibiótico prescripto bueno todo esto son decisiones que sobre el segundo tercer o cuarto día hay que tomar y además aquí ya en estos días pues podemos ya hacernos una idea de cuál debe de ser la duración total del tratamiento la duración del tratamiento también es otro factor a tener muy en cuenta es sobre el uso adecuado de los antibióticos estudios recientes demuestran que cursos cortos de tratamiento para determinadas infecciones son igual de eficaces y tienen mucha menos repercusión en la selección de resistencias así por ejemplo para infecciones urinarias no complicadas pues se puede dar una dosis única de antibiótico o un curso corto de tres días de duración y para otro tipo de infecciones respiratorias por ejemplo infecciones respiratorias o infecciones pues de la piel y tejidos blandos infecciones abdominales cursos de cinco días de tratamiento serían suficientes si la evolución es buena y la infección no ha sido grave para solventar la enfermedad el registro en la historia bueno pues es muy importante por parte de los médicos por parte de los profesionales sanitarios documentar en el evolutivo en el curso clínico del paciente el por qué estoy dando antibiótico justificar el por qué estoy dando antibiótico y todas las modificaciones que se realizan a lo largo del curso del tratamiento esto es así porque lo que no podemos plasmar por escrito probablemente no lo sepamos razonar o justificar por eso nos obliga a reflexionar sobre si el tratamiento antibiótico que estamos dando es el adecuado o no y además hay que hacer pues una evaluación a diario de lo que es me estoy refiriendo fundamentalmente en los hospitales una evaluación a diario de aquellos pacientes que están con terapéutica antimicrobiana bueno no se trata de dar un antibiótico y hasta luego Lucas sino que hay que ir haciendo una monitorización de la eficacia de ese antibiótico la evolución del paciente que sea positiva y la toxicidad es decir que no haya desarrollo de efectos adversos que puedan estar relacionados con ese antibiótico o sea que a lo largo del curso de tratamiento especialmente si es un paciente hospitalizado que le estamos viendo todos los días pues importante esto ir comprobando la eficacia del tratamiento y también que no vayan apareciendo efectos adversos que los hay a los antimicrobianos bueno pues como en todo en la vida si tenemos dudas pues que que acabe que lo fundamental es preguntar hoy en día hay muchísima bibliografía además de muy fácil acceso a través de internet esto guías terapéuticas donde la información está muy fácil accesible y sencilla de cuáles son los tratamientos adecuados para ciertas para todas las infecciones asimismo pues tenemos la posibilidad de preguntar a compañeros nuestros que sean más expertos en enfermedades infecciosas y pues ya sea a través de una interconsulta arreglada o de una consulta telefónica pues asesorarnos porque lo que no sabemos lo ideal es preguntar y asesorarnos y así además nosotros pues nos sirve también de formación personal y por último y no menos importante no olvidarnos dar consejos al paciente consejos sobre el antibiótico que le estamos prescribiendo sobre qué se espera del tratamiento sobre cómo debe de tomarlo durante cuánto tiempo debe de tomarlo expectativas y alertas ante posibles efectos adversos y un papel muy importante en este sentido es el papel del farmacéutico cuando le dispensa el medicamento en la farmacia pues porque le puede aconsejar sobre la administración del medicamento por ejemplo en relación a alimentos sobre posibles efectos adversos y también si le puede reforzar la importancia de la adherencia al tratamiento y de cumplir el tratamiento tal cual le ha dicho su médico bueno por tanto ya vemos que no es tan fácil utilizar el uso adecuado de los antibióticos por parte de los profesionales sanitarios es un tema pendiente es un tema complejo y gracias a esto y para fomentar este buen uso pues se están desarrollando se están implementando en las comunidades autónomas en los servicios de salud tanto en el ámbito de primaria como en el ámbito de hospitalaria los PROA los programas de optimización del uso de antibióticos que son una de las estrategias dentro del plan nacional de resistencia a los antibióticos que es el plan nacional del ministerio de sanidad a través de la agencia española del medicamento desde el año 2014 para intentar mitigar la resistencia de los antibióticos y aquí ya le dejo la pelota votando a Antonio López que es el responsable del plan nacional de resistencia a antibióticos para que nos explique un poco qué es esto muchas gracias bueno pues lo acaba de anunciar José María que le dejaba ahí la pelota preparada para que la pueda recoger la siguiente intervención se va a centrar precisamente en el plan nacional de resistencia a los antibióticos como comentaba José María y bueno para ello contamos con la presencia de Antonio López Navas que es el coordinador de esta hoja de ruta dentro de la agencia española del medicamento y además es el jefe adjunto del departamento de medicamentos de uso humano de este organismo Antonio cuenta también con más de 17 años de experiencia en el campo de la evaluación de medicamentos y es miembro de los grupos de trabajo de enfermedades infecciosas y del grupo de experto de asesoramiento sobre antimicrobianos de la agencia europea de medicamentos Antonio la pelota está ya en tu parte de la pantalla así que preparados para el chute Muchísimas gracias cojo el testigo y lo primero disculpadme porque me he conectado tarde por coincidencia de agendas de la reunión de terapias COVID así que intenta compatibilizarlo todo lo que he podido como bien ha dicho María yo os voy a contar un poco cuál es este plan nacional qué otras cosas incorpora el plan nacional de resistencias y fundamentalmente cuál ha sido su impacto hasta ahora nosotros siempre que hablamos de plan tengo que empezar a contaros que es algo que no es ya nuevo afortunadamente llevamos trabajando en España pues camino de los de los siete años desde el año 2014 que se aprobó el primer plan por el consejo interterritorial estamos ahora mismo a punto de finalizar el segundo plan o sea que se podría decir que estamos a punto a punto de entrar en la adolescencia estamos en fase de discusión del borrador del tercer plan de acción y bueno el espíritu que vamos siguiendo un plan tras otro es el tratar de consolidar las distintas acciones que planteamos inicialmente esta diapositiva que veis aquí marca las líneas de trabajo que hemos tenido desde el principio que van muy en consonancia con lo que nos decía la Unión Europea que debíamos de hacer que era implementar acciones dirigidas a mejorar la vigilancia del uso y de las resistencias a los antibióticos medidas encaminadas al control y por control se refiere principalmente a controlar el uso del antibiótico o controlar la diseminación de las resistencias una vez que hay una infección y haces un tratamiento y la línea estratégica de prevención donde obviamente la mejor manera de reducir el uso de antibióticos es preveniendo las infecciones luego además tenemos otras tres líneas que son muy comunes al ámbito de la salud humana de la sanidad animal y medio ambiente que son comunicación formación investigación un detalle muy importante de nuestro plan es que tiene un enfoque conjunto One Health es verdad que ahora pues como bien han comentado los ponentes que han hablado antes que yo es un concepto que digamos que ya está asumido por todos esta interacción entre los microorganismos las personas el medio ambiente los animales pues ahora ya digamos que se ha asumido y la pandemia o esta crisis se ha detrado de la COVID-19 ha puesto en relevancia que esta interacción existe y que es aún más importante esta aproximación desde el punto de vista de una salud de una sola salud bueno pues nuestro plan desde el principio desde el año 2014 tiene este enfoque este enfoque One Health de una sola salud han participado en ello todos los ministerios que pueden tener una relación directa o indirecta pues obviamente están sanidad agricultura y medio ambiente transición ecológica ahora pero tenemos otros como economía educación interior defensa o ciencia y tecnología en España sabéis que las competencias en sanidad al menos en salud humana están transferidas a las comunidades autónomas por lo cual las responsables últimas de implementar todas las acciones que se deciden en esta estrategia son las comunidades están en el plan tenemos para reflejar y escuchar la voz de todo el mundo tenemos más de 70 sociedades científicas organizaciones colegiales universidades asociaciones profesionales participando directa o indirectamente en el plan lo que hace que tengamos una red de un total o quizás más de 300 expertos ayudándonos a decidir qué es lo que hay que hacer y cuál es la mejor manera de implementarlo y también analizar los resultados del plan como digo todo ello dirigido a garantizar que este enfoque One Health se mantiene por daros algunas ideas de por dónde ha ido el plan en estos últimos años voy a empezar por la vigilancia del consumo que bueno pues la mejor manera o una de las maneras no es la mejor pero una de las maneras que tenemos de medir el impacto del plan es ver cómo ha ido evolucionando el consumo de antimicrobianos en un ámbito y en otro nosotros en nuestro plan el medio ambiente lo hemos incorporado en el año 2018 entonces estamos trabajando no hemos trabajado no está tan desarrollada como en las otras acciones pero luego os contar un poquito pero el impacto lo hemos visto fundamentalmente en la parte de sanidad animal y de salud humana como veis en esta diapositiva en concreto un descenso muy significativo en el consumo de antibióticos en los datos medidos como datos de venta de antibióticos en el sector veterinario los datos que nos proporcionan los laboratorios farmacéuticos como es ahí desde el año 2014 hemos reducido en un 56% el consumo de los antimicrobianos y una incorporación que hemos hecho algo del plan que es obtener otras fuentes de información en este caso otra posible fuente de información que es los datos de distribuidores farmacéuticos pues en este caso el descenso del uso o esos datos que nos proporcionan los distribuidores los sitúan en torno al 40% esto nos ha permitido en el ámbito de la sanidad animal pasar de ser de los primeros países en cuanto a consumo antimicrobianos en Europa a estar ahora mismo en la octava posición en el ranking todavía un poco por encima de la media europea pero si nos centramos en los antibióticos críticos estamos ya el vigésimo segundo es decir muy incluso debajo de algunos países que históricamente se han considerado como con un uso muy racional y prudente de los antimicrobianos en el sector de la sanidad animal es decir es una mejoría extraordinariamente significativa si nos centramos en el ámbito de la salud humana tenemos unas cifras no tan espectaculares pero sí que es verdad que desde el inicio del plan en el año 2014 conseguimos revertir una tendencia en el consumo de antibióticos que se venía observando desde años anteriores es decir el primer impacto fue revertir esa tendencia al alza y conseguir una disminución del consumo de antibióticos que el último dato que tenemos analizado es del 2020 veis en esta diapositiva que este consumo ha disminuido en el año 2020 respecto al 2019 un 23% en el sector comunitario y un 5,2% en hospitales que hace un total aproximadamente un 30% de reducción desde el año 2014 un 32% para si es exacto como se ha dicho no son tan espectaculares como la de sanidad de animal pero es cierto que estamos viendo unas de las disminuciones más significativas en nuestro entorno europeo lo cual bueno significa que una medida digamos indirecta de que las cosas las estamos empezando a hacer mejor pues es midiendo este consumo os pongo como llamativo el año 2020 os podéis imaginar que este descenso tan marcado del 20 y pico por ciento pues sea debido lo ha experimentado toda Europa la COVID-19 ha hecho que no haya habido actividad asistencial en atención primaria ha hecho que haya menos transmisión comunitaria de las infecciones más comunes lo cual ha hecho pues que usemos menos los antibióticos entonces nos preocupaba un poco que tras ir recuperando un poco la normalidad al menos la normalidad de la actividad asistencial observáramos un repunte en cuanto al consumo antibiótico en esta gráfica podéis ver que durante el año 2021 desde o bueno ya desde el inicio de la pandemia hasta el último dato que hemos analizado que es septiembre de este año pues se ha perdido esa imagen tan representativa que es estacional y con una especie de forma de dientes de sierra que es como se comporta el consumo antibiótico en salud humana pues está digamos estos picos estacionales se han perdido pero a pesar de experimentar una subida paulatina en el consumo seguimos por debajo de los niveles de consumo de antibióticos en el sector de salud humana si comparamos con el mismo periodo del año anterior con lo cual parece que finalizaremos el año con reducciones todavía incluso en el año 2021 a pesar de la COVID-19 como mensaje importante que sepáis que en la web del plan nacional contáis con una herramienta de mapas de consumo donde podéis hacer una consulta de los datos de consumo de antibióticos en el sector veterinario tanto por laboratorios como distribuidores que tenéis una herramienta donde podéis consultar el consumo de antibióticos en salud humana distribuida por ámbitos asistenciales en sector primario en hospitales tenéis fichas muy completas sobre los tipos de antibióticos por familias terapéuticas que se consumen una comparación con el con el cuál es el consumo a nivel europeo en qué posición nos situamos podéis incluso hacer una consulta tanto en sanidad animal como en la herramienta de salud humana por comunidades autónomas un poco para hacer una especie de benchmarking de cómo van evolucionando y cómo va ese consumo de antibióticos en las distintas comunidades autónomas es una herramienta bastante útil para nosotros por ejemplo dado que estamos en una jornada de medio ambiente deciros que nosotros estamos trabajando con nuestros compañeros con el coordinador de la parte de medio ambiental que también está aquí en la agencia en analizar cuál ha sido el pico estacional y cómo se ha comportado este pico estacional en determinadas provincias que eso nos enseña aquí pero tenemos el dato para analizar en las aguas yo no soy un experto en esto pero es va a analizar cómo se ha comportado la presencia de bacterias multiresistentes en aguas cercanas a los hospitales y analizar si el revertido de estas aguas de los hospitales ha podido tener un impacto es decir uno de los trabajos de investigación que estamos llevando a cabo dentro del plan nacional nuestra otra línea segunda línea de acción del plan que es el control ya os hablé antes aquí digamos que va todo encaminado a utilizar bien los antibióticos y reducir el impacto que tiene este uso de los antibióticos a controlar que este no tenga un impacto sobre las resistencias en sanidad animal nosotros tenemos una cosa que se llama los programas reduce ya que José María menciona los prueba pues para que y ya ha quedado creo que ese concepto claro pues para que lo entendáis los programas reduce sería el equivalente prueba en sanidad animal es digamos un abordaje integral del manejo adecuado del antibiótico de la prevención mediante de las infecciones mediante adecuadas normas de higiene y bioseguridad y en la aplicación de guías terapéuticas y de formación específica para como os digo utilizar los antibióticos adecuadamente tenemos ya programas reduce implantados en muchos de los sectores o de los principales sectores de producción en nuestro país en porcino conicultura lo veis hay pollos broiler etcétera estamos trabajando en estos que veis aquí ahora por ejemplo aunque parezca que no puedan tener interés los programas reduce antibióticos en pequeños animales pues para nosotros creemos que va a tener un impacto muy importante porque en este sector se utilizan antibióticos ya no solo que sean críticos para la salud humana sino que son antibióticos de uso humano que se utilizan en sanidad animal por lo cual son grupos de trabajo para nosotros tienen un enorme interés y nos quedarían por trabajar en estos en estos sectores que quedan aquí el de porcino está repetido porque como veis en esta diapositiva se ha centrado principalmente en el objetivo de reducir la colistina siempre ponemos este como ejemplo para que lo entendáis como os he dicho estos programas están encaminados a usar mejor los antibióticos en las granjas y a prevenir las infecciones a nosotros en el 2015 la Comisión Europea nos dijo que debíamos reducir el uso éramos en uno de los países segundo país el mayor uso de colistina sabéis que la colistina ahora se ha convertido en un antibiótico crítico para la salud humana era un antibiótico ampliamente usado en sanidad animal pero que es por su toxicidad renal se había dejado usar en salud humana hasta la emergencia de ciertos mecanismos de resistencia y de la posibilidad de transmitir un mecanismo de resistencia concreto de los animales a los humanos entonces la Comisión Europea nos dijo tenéis que reducir el consumo de colistina drásticamente bueno pues mediante un programa que es voluntario para los productores han conseguido reducir en la práctica totalidad el uso de colistina en este sector porcino es algo insisto tampoco se ha visto en el resto de Europa que la colistina se utiliza para una indicación muy concreta esto lo han conseguido no solo mejorando las normas de cien y bioseguridad sino además no ha habido un impacto negativo en el uso de otros antibióticos por lo cual este abordaje integral en la parte de sanidad animal ha funcionado podría decirse casi a la perfección los PROA que ha mencionado José María son estos programas de uso optimizado antimicrobiano son programas digamos que incluyen actividades principalmente formativas y de comunicación a tus compañeros y profesionales sanitarios que pretenden buscar o mejorar el uso de los antibióticos él ha expresado perfectamente muchas de las actividades que podría incluir un PROA con este decálogo o 12 acciones principales a seguir bueno pues eso eso es lo que debe hacer un PROA nosotros ya lo ha mencionado él también tenemos documentos marcos ya aprobados por el consejo interterritorial y las comunidades autónomas ya se han puesto a trabajar en la implementación con lo cual desde el PRAN lo que hemos hecho es trabajar en medidas que podían consolidar la implementación de estos programas hemos creado por ejemplo la figura de un coordinador científico técnico PROA en cada comunidad autónoma si no me equivoco José María es el coordinador sino oficial extraoficial de Galicia pues esta figura es un profesional con experiencia en PROA que pueda ejercer cierto liderazgo a la hora de implementar los programas y ayudar a sus compañeros a implementar estos programas en su comunidad autónoma y que a su vez sirva al PRAN un gran enlace entre digamos que nos permite derribar esa barrera que como administración central y regional teníamos con los hospitales los centros de salud no es lo mismo que vaya a la EMS o la coordinación del PRAN o tu administración regional a decirte que tienes que implementar en PROA que un compañero tuyo que ya lo ha implementado que ha sufrido las dificultades de implementarlo vaya y te explique qué es lo que puedes hacer te ayuda a identificar tus problemas y te ayuda a implementar soluciones así que esta es digamos que esta es la figura de coordinador científico técnico estos coordinadores de cada comunidad autónoma se van a reunir en un grupo asesor que nos va a servir de apoyo al PRAN y a las propias comunidades a ver si vamos evolucionando y implementando las cosas como se deben luego hay una medida que estamos a punto de finalizar que bueno pues la pandemia ha retrasado considerablemente pero que esperemos que si no antes de que acabe el año un niño a principios del que viene podamos contar con unas normas que establezcan unos estándares para certificar auditar los PROA en dos distintos niveles asistenciales el PROA hospital y el PROA atención primaria ahora mismo el PROA del paciente comunitario y en un futuro el del centro sociosanitario esto se hará mediante un registro y un proceso de auditoría o inspección que por falta de tiempo nos contaré pero bueno sí que me parece importante que entendáis que estas normas como os digo están apuntadas a aprobar que en estas normas se definen cuáles son los requisitos que deben cumplir estos programas optimizados cuáles son los criterios mínimos y óptimos para obtener una certificación en tres niveles un nivel básico avanzado y un excelente definir cuál es el proceso definir un banco de buenas prácticas y tener un registro público que nos parece importante y muy de manera general no las leeré todas pero estas normas incluyen todos los aspectos que creemos que guardan relación a la hora de implantar y garantizar el buen funcionamiento de los programas me gustaría así mencionar la categoría 7 que es las medidas para promover la coordinación entre los niveles asistenciales porque en base a análisis que hemos llevado a cabo en el plan nacional pues hemos visto que una de las dificultades principales que se encuentran en las pruebas de paciente comunitario y del hospital es la falta de coordinación entre los dos niveles asistenciales es importantísimo garantizar la continuidad asistencial porque el paciente comunitario al final se acaba de una urgencia que va a tener las mismas infecciones o se van a manejar casi igual que en el paciente de la comunidad pero con unos criterios de derivación claros que en las consultas externas también haya cierta relación la figura del microbiólogo de referencia la consultoría especializada es decir una serie de cosas que hacen importantísimo que haya estándares que garanticen esta continuidad luego en la diapositiva en esta diapositiva si no recordáis ponía herramienta informática bueno pues deciros que desde el plan nacional también por la pandemia se ha visto retrasado trabajamos desde hace ya tres años en proporcionar a estos pruebas una herramienta que se llama WASP que es una herramienta de inteligencia artificial que no es solo más que una herramienta de ayuda a la decisión clínica integra toda la información posible en el hospital de momento porque está en el ámbito hospitalario dirigida a los pacientes que puedas tener de un paciente del servicio de farmacia hospitalaria sobre qué antibióticos han prescrito de la microbiología del laboratorio de análisis de la historia clínica y como os digo es una herramienta de inteligencia artificial que te permite pues eso hacer un proa mucho más práctico de lo que muchos de los hospitales pueden hacer en este momento han participado 14 hospitales nuestra intención como plan es llevar durante los próximos cuatro años este programa a 100 a un total de 100 hospitales del sistema nacional de salud completamente financiado por el plan nacional y bueno esperemos tener éxito y bueno os podéis imaginar que una herramienta de inteligencia artificial que tenga o integre los datos de 100 hospitales nos va a facilitar al menos desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica una información extraordinariamente valiosa a nosotros a las comunidades autónomas y a los hospitales confiamos en que salga adelante el proyecto de la vigilancia epidemiológica deciros en sanidad animal hemos creado una herramienta de vigilancia de bacterias patógenas clínicas puede suponer que en el ámbito de la salud humana es relativamente los médicos cuentan con un antibiograma de un laboratorio de microbiología sobre los microorganismos de su hospital sobre su epidemiología local donde pueden decidir si para un antibiótico tiene un informe de sensibilidad y decir cuál es el mejor antibiótico para su paciente pero esto no es tan frecuente en la sanidad animal el veterinario clínico no cuenta no es tan frecuente que cuente con esta herramienta al menos de una manera rápida para decidir cuál es el mejor tratamiento para el animal enfermo entonces del plan hemos creado esta herramienta de vigilancia de bacterias patógenas que viene a ser lo que hace un laboratorio de microbiología pero para los veterinarios clínicos aplicándolo en tu zona en tu región obtienes un antibiograma muy similar a los antibiogramas que puede recibir un médico en un hospital en un centro de salud con el informe de sensibilidad de los microorganismos aislados más frecuentemente en su zona sobre la sensibilidad que tienen a los antibióticos de su veterinario y que pueda tomar esa decisión clínica a la hora de prescribir el tratamiento a su animal enfermo y luego a la parte de salud humana que si contamos con estos antibiogramas pues lo que hemos hecho es en trabajar y con esta información microbiológica es en trabajar cómo integrar toda esa información a nivel de las comunidades autónomas y a nivel nacional se aprobó hace dos años y medio un sistema nacional de vigilancia de la infección relacionada con la asistencia sanitaria y en el último año se han aprobado un documento marco para la red de laboratorios de apoyo para la vigilancia de microorganismos resistentes y un sistema marco para la vigilancia de la resistencia a los antibióticos todo ello se enmarca obviamente como no puede ser de otra manera la red nacional de vigilancia epidemiológica en RENAVE que es nuestro sistema de vigilancia epidemiológica oficial y son digamos estructuras que ahora hay que poner en práctica porque las estructuras están creadas pero si no poner de una manera efectiva para ser capaces de conocer cuál es la situación real de la resistencia a nivel nacional cuál es la evolución medir el impacto también desde el punto de vista de la evolución de las resistencias ser capaces de detectar brotes de una manera más ágil si un paciente viaja de una comunidad a otra que salte un aviso aplicar todo lo que medir el impacto de los programas de previsión y control es decir es una herramienta que nuestra idea es contar con ese mapa público en el futuro pero ahora mismo pues tenemos que trabajar principalmente en cómo integrar los sistemas de cada comunidad autónoma tenemos también en cuanto al control mañana os invito a todos si tenéis interés tenemos nuestra jornada del guía europeo de los antióticos presentamos entre otras acciones una aplicación móvil y una aplicación mail sobre guías de terapéutica tanto veterinarias como de atención primaria tenemos guías de terapéutica nacional lo que ha hecho el plan es coger estas guías que ya estaban consensuadas por las principales sociedades científicas y ponerlas de una manera accesible al profesional sanitario que lo más fácil es el móvil con una aplicación descargable de cualquier plataforma móvil conocida y que pueda consultar de una manera ágil pues cuál es el tratamiento empírico de elección las observaciones importantes sobre el antiótico que van a dar si necesita o no una toma de muestra todo aquello que ayude a la toma de decisiones al médico a la hora de prescribir un antiótico y que reduce entre otras cosas pues lo que ha comentado José María que es esa incertidumbre a la que se enfrenta al clínico a la hora de prescribir los antióticos de formación comentaros que también tenemos disponible ya nuestra página web una biblioteca interactiva ahora mismo los recursos que hay van dirigidos principalmente a las facultades biosanitarias hay recursos para los profesores y recursos para los alumnos cuentas de edad de alta y cuentas con artículos links vídeos de interés y casos clínicos que el profesor puede usar con sus alumnos para recopilar la importancia de las resistencias del manejo adecuado de los antibióticos todo esto orientado como veis aquí a las especialidades de las facultades biosanitarias que son farmacia medicina enfermería veterinario metodología e incorporaremos todas cuantas sean necesarias en un futuro como digo está de libre acceso se va a quedarse de alta y estamos trabajando en el futuro para contar con estas herramientas para la formación de tutores para que los tutores de residentes en los hospitales puedan contar con recursos similares de más fácil acceso el plan deciros que ha publicado un diploma experto en proa tenemos previsto formar a un total de casi 800 profesionales sanitarios durante los cuatro próximos años en este diploma especializado en proa recibimos más de mil solicitudes en la primera edición y este año igual está teniendo bastante éxito y confiamos en que podamos seguir renovando este tipo de diploma más allá de los cuatro años porque como os digo creemos que está teniendo un impacto importante medio ambiente se ha dicho al principio que el plan está a punto de entrar a la adolescencia bueno probablemente en la parte medio ambiente nosotros el primer plan no trabajamos en la parte medio ambiente lo incorporamos en el segundo me he perdido parte de la primera presentación ya me disculpaba por ello pero la parte que tenemos en la parte medio ambiente parece que tenemos claro que hay un efecto sobre los productos que liberamos al medio ambiente y que esto genera resistencias parece que en el otro sentido hay cada vez más evidencia y si parece que tenemos claro que la fuente de emisión es el antibiótico por lo cual desde el plan nacional lo que han hecho la estrategia de trabajos hasta que veis que hay pues ha sido trabajar en un primer momento ya están los dos documentos sobre estas fuentes de emisión de generación de resistencia en el medio ambiente cuál es el destino ambiental de todos esos productos que liberamos y cómo podemos bloquear esas digamos esas vías de transmisión y ahora lo que van a empezar a trabajar mis compañeros de medio ambiente es en la vigilancia de arterias y genes en el medio ambiente que es donde entra ese proyecto que mencionaba muy rápido y la última etapa de esta estrategia inicial de medio ambiente es trabajar en las opciones de evaluación de riesgos y el impacto en salud pública animal que tiene la resistencia a antibióticos en el medio ambiente ya con esto acabo me quedan dos días de positivas creo deciros que en el plan hemos trabajado muchísimo desde su inicio en muchísimas estrategias de comunicación espero que hayáis visto bueno pues tenemos hemos colaborado en jornada así en la campaña de higiene de manos trabajamos en esta jornada que os digo el día europeo que es mañana organizamos una carrera popular también aprovechando esta semana el día europeo antiótico con las universidades noche europea de investigadores digo espero que hayáis visto la campaña actual de este año que se basa en una idea del absurdo lo absurdo de hacer el pino mirando al mar caspio o echarse una siesta como abrazado un tronco pues igual de absurdo es tomar un antibiótico frente a la gripe de la fiebre o el dolor está ahora mismo en medios espero que lo hayáis visto para terminar pues ya lo he mencionado varias veces estamos justo ahora en la fase de elaboración del tercer plan que tendrá también una periodicidad de tres años son tres no cuatro como pone ahí del 22 al 24 y simplemente deciros que digamos que en esta etapa la esencia del plan lo que nos toca como plan es pues continuar con las iniciativas ya empezadas como ya las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios tienen clarísimo lo que hay que hacer pues nuestra función es dar apoyo y soporte a tanto las comunidades autónomas a través del coordinador científico técnico como al profesional sanitario y hacer un seguimiento de las medidas que se van implementando y si van teniendo cierta eficacia entonces estamos ahora en digamos que nuestra labor va a ser velar por esta coordinación efectiva entre las distintas instituciones es decir que la parte de salud ambiental sanidad animal y salud humana trabajen de manera coordinada y desde el punto de vista de una sola salud y no solo desde el punto de vista de una salud porque es un concepto que muchas veces no se lleva de verdad a la práctica sino que realmente hablemos todos con una sola voz y sea verdaderamente un plan One Health que es lo que nosotros queremos pensar acabo con esto hoy queda patente medio ambiente salud humana sanidad animal pues recordaros que todos somos PRAN vosotros nosotros los profesionales sanitarios así que nada espero que haya desperta vuestro interés que si os apetece os conectéis mañana a la jornada de la agencia y cualquier pregunta que tengáis que yo suelo hablar muy rápido pues estoy aquí para responderla muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Antonio bueno ha sido un súper repaso por toda la por todo el plan nacional que estáis elaborando desde la agencia española de medicamento muchas gracias también por contarnos todas las acciones que estáis desarrollando y bueno yo personalmente me quedo con ese último mensaje de no únicamente una sola salud sino también una única voz y que todos estamos implicados y afectados de una forma u otra en este tema ahora vamos a abrir un turno muy breve más que nada por el tiempo de preguntas del público pero bueno sí que nos han ido lanzando alguna cuestión las personas que nos estaban acompañando y bueno no quería dejarlas ahí en el pintero Yalitza Aular nos preguntaba si hay datos de disminución del uso de antibióticos y su relación con la incidencia de infecciones bacterianas en el mismo periodo Antonio no sé si nos puedes concretar algo al respecto Nosotros como PRA no hemos cruzado esto pero sí que participamos en redes de vigilancia no exactamente de la incidencia de las SIRAS que sí que este sistema de vigilancia se ha puesto en marcha hace año y medio y bueno pues por culpa de la COVID-19 las comunidades autónomas no han podido notificar así que en concreto de las infecciones debidas a bacterias multirresistentes no pero sí tenemos datos de los aislados que reportamos a estas redes de vigilancia europea y sabemos que a pesar de los esfuerzos hay determinadas bacterias con mecanismos de resistencia muy concretos antibióticos concretos que siguen aumentando si bien es cierto por experiencias de otros países que tienen más madurez en cuanto a sus planes de acción este impacto tarda un poco en observar algo de tiempo en observarse no es tan inmediato observar una reducción en el consumo o una reducción en el uso adecuado o más prudente los antibióticos y que eso se refleje en la incidencia de las infecciones o en los aislados que tú tienes de batería muy resistente espero que lo veamos no mucho tiempo nos preguntaban también si la sesión de hoy sería colgada en algún sitio para poder verla más tarde confirmar que sí que la colgaremos en la web de CODES y que os haremos llegar el enlace a todas las personas que nos acompañáis y bueno yo escuchándoos me surgía una duda los antibióticos obviamente son necesarios el reto está en utilizarlos bien en utilizarlos cuando toca y en la medida que es necesario pero bueno cómo se pueden trabajar políticas farmacológicas innovadoras en antibióticos y a su vez tratar de disminuir su uso abusivo dónde está el equilibrio con los clínicos donde nos encontramos muchos tipos de prácticas con la industria que investiga y quiere también que este esfuerzo sea reconocido cómo integrar todos estos aspectos Bueno para mí un aspecto fundamental es la formación la formación de los profesionales sanitarios lo ha mencionado Antonio y los PROA son básicamente programas formativos entonces bueno hay muchas formas de formar de informar a los profesionales sanitarios desde campañas divulgativas también es importante que la población en general conozca los beneficios y los perjuicios de los antibióticos y para qué sirven los antibióticos o sea que campañas divulgativas a nivel poblacional también son importantes pero en cuanto al tema de la formación de los profesionales sanitarios para mí me parece el punto capital entonces se trata de sesiones ya sean sesiones generales sesiones en grupos más pequeñitos con casos clínicos asesorías clínicas entrevistas personales aprovechar todos los recursos compaginar todos los recursos que nos proporcionan las técnicas de formación para ir creando una conciencia y creando una cultura del buen uso de los antimicrobianos entre los profesionales sanitarios y entre la población en general también es muy importante desde el punto de vista farmacéutico yo me baso muchísimo en hacer un ejercicio de comparación entre los consumos de antimicrobianos en distintas áreas geográficas ya sea un área de salud a nivel de primaria o de hospitales porque el análisis de la comparación entre el consumo de antibióticos por ejemplo entre dos hospitales del mismo nivel es muy significativo de que tú estás haciendo algo bien o algo mal es decir si tú por ejemplo estás utilizando carbapenémicos en mucha más medida que hospitales del mismo nivel que el tuyo significa que eso probablemente estés haciendo algo mal y eso te da una idea ya sobre qué acciones de mejora tienes que hacer tienes que incidir en tu hospital para mejorar ese consumo o sea que esos dos para mí son puntos fundamentales formación y luego tener información sobre el consumo de antimicrobianos información sobre todo comparativa por eso es muy importante los mapas de consumo que había puesto Antonio López disponibles en la página del PRAM pues tomamos nota muchas gracias José María por la respuesta y bueno ya una última cuestión que quería poner sobre la mesa Aline en su exposición apuntaba hacia el cambio climático como uno de los drivers que podía intensificar aún más esta resistencia ha hecho una breve aproximación no sé Aline si nos podrías explicar un poquito más sobre esta cuestión Vale el cambio climático bueno lo que genera antes de todo es un aumento de la temperatura en muchos sitios no siempre pero cuando hablamos de aumento de la temperatura sabemos que la temperatura influye sobre la resistencia entonces y la proliferación de bacterias en general en este sentido entonces sí que el cambio climático aumentará el riesgo de mayor resistencia a futuro de otro lado también hemos visto que puede ser un factor contribuyente es decir que no sé inundaciones sequías que están haciendo con además con todos los contaminantes emergentes que hay metidos por ahí obviamente eso hace que muchos de estos se van acumulando en ciertos sitios propiciando así toda esta esta interacción entre bacterias y antibióticos y genes resistentes y entonces empeorando así la situación en términos de transmisibilidad de diseminación del problema pensamos también a los vectores insectos que además con el cambio climático va cambiando un poco la distribución de estos problemas en el tiempo los hábitats entonces no sé sitios donde no había malaria y que puede aparecer entonces podemos ver como este problema pues en ese sentido el cambio climático es que contribuye también a la diseminación y un último factor como vulnerabilidad porque en general pues vemos que no sé la vulnerabilidad de las poblaciones que ya han sido impactadas empeorará con el cambio climático empezamos a padecer una inundación los problemas de mental health mentales de estrés todo esto debilita la salud la inmunidad esto hace que las personas sean más expuestas a riesgos de infecciones de padecer infecciones más graves porque no son no son en salud ¿no? para poder hacerle frente entonces para mí bueno el problema el cambio climático está exacerbando muchísimo todo todo el problema y otra cosa pero que quería añadir es la también a tu pregunta anterior creo que la falta de conocimiento y la formación de personal sanitario es importante pero también de la ciudadanía porque realmente nos encontramos frente los pacientes las personas lo que quieren es soluciones inmediatas entonces están pidiendo a los médicos que le resuelvan el problema en poco tiempo también y muchas veces no es necesario un antibiótico o entonces también una una mayor concienciación y un empoderamiento sobre su salud es fundamental y la pregunta que para mí es ok hay una infección se puede tratar y resolver en 10 15 días pero si hay una infección hay una otra infección pues habrá que ponerse el problema pero ¿por qué hay recurrentes infecciones? ¿por qué estamos en este estado de cosas? ¿cómo influyen las enfermedades crónicas en esto? porque es inútil solo abordar el problema desde es inútil ayuda solucionamos un problema pero que está arriba y abajo no estamos vendiendo el resto del iceberg de lo cual estábamos hablando y por ejemplo infecciones recurrientes nosotros sabemos porque estamos también trabajando en proyectos con centros de neurociencia sobre enfermedades neurodegenerativas y el papel del microbiota intestinal y ahí hay todo el eje cerebro intestino microbiota entonces sabemos ya y se sabe ya que infecciones recurrientes significa que el sistema inmune del paciente está debilitado el microbiota intestinal está debilitado entonces una de las cosas también que hay que hacer ok curamos la infección pero vamos a resolver el problema de fondo también de por qué hay hay esto y hay muchísima en los últimos años muchísima literatura que está saliendo sobre sobre este problema y eso para mí es el aproche One Health realmente abarcar el problema desde una perspectiva amplia muchísimas gracias Aline vamos a comenzar como comentabas a empezar a escarbar en la parte inferior del iceberg y ver como todos los problemas como todas las realidades se van interconectando las unas con las otras creo que Víctor tenía también una cuestión que quería poner sobre la mesa Víctor que veo que has levantado la mano yo tenía una declaración oficial y una pregunta mi declaración oficial es que intento recordar ahora y creo que no no he estado en ningún webinar donde se han dicho tantas cosas tan bien dichas y tan claras por parte de los ponentes o sea yo dije al principio gracias a los que lo ven a los que se me ha apuntado a los que lo verán mañana yo diría los del mañana hagan el favor véanlo véanlo porque yo creo que habéis hecho de verdad tenéis un don como se decía antes el don de contar bien cosas complejas y a lo mejor habría que preparar un como decía Miguel Ríos con el bus en la carretera un bus para que vayáis contando estas cosas por todos los lados o sea que primero enhorabuena porque yo creo que ha sido un webinar estupendo y la pregunta que os quería hacer después de esta declaración oficial es si claro cuando Alín contaba este ecosistema estupendo José María esas 12 reglas que había que hacer Antonio dibujaba y metía la salud animal lo primero que tiene se inoculaba un poco dentro de nuestra microbiota es decir madre mía que complejo que difícil cuántas cosas cuántos factores hay y yo cuando pienso en esto siempre pienso un poco en que habría que desarrollar una especie de acupuntura de la transformación del cambio y decir bueno puesto que no tenemos todas las energías y Antonio no tiene todo el dinero que debería tener ni todos los presupuestos públicos ni todo el personal ¿dónde pensáis vosotros que se puede ser más eficiente porque con menos recursos se lograría mayor impacto en este tema ¿dónde pensáis que había que concentrar esta acupuntura del cambio por así decirlo a mí me ha impresionado lo que has contado Antonio de la colistina de unos resultados espectaculares en muy poco tiempo en un sector que yo conozco porque vengo del mundo rural que no es nada fácil ¿dónde pensáis que se debería concentrar las energías del cambio? Con el tema de la relación entre el uso de antibióticos y la selección y propagación de resistencias todo queda de la mano de un médico en el rural en un barrio de una ciudad y su bolígrafo ahora ya no es bolígrafo sino que es teclado para prescribir un antibiótico todo queda en eso en la capacidad en la decisión de un médico particular a la hora de prescribir un antimicrobiano y los médicos tienen hábitos de prescripción como tenemos todos hábitos en la vida y es muy difícil cambiar los hábitos de prescripción es tremendamente difícil y eso es algo que tiene que ser a través de la formación y sobre todo la formación en los profesionales jóvenes en los médicos que están haciendo la residencia porque estos no tienen hábitos de prescripción y además tienen un periodo más largo todavía de prescribir entonces para mí el punto fundamental es en los residentes en los profesionales jóvenes que tienen además mucha capacidad son como esponjas pero que lo que le digas les va a perdurar les va a quedar la formación en estos profesionales en profesionales jóvenes fundamentalmente ¿cómo se hace la formación? bueno pues hay muchas formas de formación formación online para profesionales jóvenes es muy conveniente y luego la disposición por ejemplo de las guías terapéuticas a mí me parece un logro fundamental que mañana se va a presentar la guía terapéutica antimicrobiana en primaria hoy en día estamos todos los profesionales sanitarios acostumbrados a tirar de app del teléfono para guiarnos en nuestras decisiones sobre terapéutica sobre diagnósticos sobre uso de recursos en sanidad entonces el que haya una guía terapéutica antimicrobiana a nivel nacional en primaria como aplicación de móvil me parece fundamental porque 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 es de muy fácil acceso y muy disponible yo la verdad es que iba a contestar también la formación me parece que es la clave de todo lo que vemos cuando tenemos reuniones a nivel internacional de los distintos planes y después tan común tú ves que estos países que históricamente ya están en un uso optimizado digamos de los antimicrobianos con bajos niveles de resistencia siempre nos dicen que ellos han trabajado muy desde el inicio el cambio en el comportamiento en la percepción del uso de antibiótico en la prudencia a la hora de usarlos y en formarse para manejarlos adecuadamente y sobre todo y también no podemos olvidar cómo prevenir las infecciones con la higiene de manos con acciones como la prescripción diferida pero también nos recuerda que no debemos olvidar poner foco en todas las etapas formativas de una persona no solo de la profesional nos dicen que es clave que desde que los niños son pequeños se desconciencia sobre la adecuada de higiene de los alimentos a cocinarlos lavarte las manos la prevención básica que hemos aprendido ahora todos de mascarilla de estornudarse donde hay que estornudarse todo ese tipo de cosas las tienes que ir enseñando desde que son pequeños para que el día que mañana cuando sean profesionales sanitarios o padres o madres pues sepan que el antibiótico no es un medicamento como otro cualquiera que tiene un impacto negativo no solo en tu propio cuerpo sino en el ecosistema y en la vida de los demás y que hay que utilizarlos con cierta prudencia y que por ejemplo no presiones a un médico a la hora de querer un antibiótico que bueno pues ese tipo de cosas que se tienen que trabajar también desde la base yo creo que es el trabajar en la formación en toda la vida tanto profesional como formativa básica de las personas Bueno yo quería añadir mi enfoque que será más complejo realmente estoy de acuerdo con lo que dicen José María y Antonio y me parece que la educación y la formación es la base de todo para este problema y otros problemas lo que yo quería volver a decir es cuando presentaba el DIPSE con las fuerzas motrices las driving forces en esta sociedad que es un poco el paradigma en el cual vivimos y eso no tiene una solución muy simple pero yo creo que con los problemas que estamos teniendo la resistencia a antibióticos el COVID el cambio climático son solo ejemplos que nos piden un cambio del paradigma y ese cambio pues es un cambio es un cambio a nivel de los valores de la sociedad un cambio a nivel de creencias de lo que pensamos que es el bien vivir porque realmente estamos muy enfocados como sociedad hacia valores de profito económico y realmente la rentabilidad económica la eficiencia económica es la prioridad en cualquier decisión y de esto tenemos que por lo menos ser humilde suficientemente para pues decirlo poderlo decirlo así abertamente pues estamos poniendo esto arriba de todo el resto es más abajo entonces significa que tengo un problema en el ambiente o tengo un problema en la salud o lo que sea al final lo utilizo pero tiene que ser dentro de un paradigma de eficiencia económica y es eso para mí un cambio de mentalidad total que hay que fomentar y una de las cosas prácticamente que creo que sería fundamental es en ese tipo de estudio donde se requiere la multidisciplinaridad y hemos visto que es necesario hablar entre nosotros se requieren más fondos de investigación que sean datos por ejemplo a temáticas a ciencias diferentes ciencias sociales psicología pues análisis políticas etcétera etcétera y trabajar conjuntamente en pues en cómo podemos proponer soluciones que abarcan diferentes niveles porque también el nivel político político económico no sólo sanitario y esto entonces para mí es que estamos enfrente a un cambio de paradigma si queremos sobrevivir como especie porque si no la resistencia de antibióticos no es más que un ejemplo entre todos el cambio climático es otro el COVID es otro y muchos otros problemas que tenemos y la globalización que también nos debería hacer pensar el uso de la tecnología también porque hasta dónde no cuando ya estamos viendo que la solución a a futuro serán a nivel local comunidades locales producciones locales energía local no global para mí esto es mi punto de vista de la de la cosa no simple muchísimas gracias alguien por tu aportación desde luego es una realidad con muchísimas aristas más compleja de la que a priori podía parecer por eso me uno personalmente a la declaración de Víctor y os agradezco enormemente no sólo que hayáis estado con nosotros esta tarde sino que nos hayáis explicado de una forma sencilla con mensajes muy claros con explicaciones muy pedagógicas una cuestión realmente compleja y que va a ser determinante en los próximos años nos hemos alargado un poquito más de lo previsto pero bueno creo que la ocasión lo merecía el debate y todas las exposiciones han sido interesantísimas y seguro que bueno que podríamos profundizar mucho más pero vamos a quedarnos con un poco de sabor para otra ocasión en la boca y así tenemos una nueva oportunidad para poder reunirnos muchísimas gracias a todos los panelistas a Víctor a Lina a José María y a Antonio y también por supuesto muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a esta sesión recordaros la jornada que comentaba antes Antonio de mañana que se va a celebrar desde la Agencia Española del Medicamento y también comentaros que desde Pfizer a lo largo de esta semana van a organizar diferentes acciones las podéis consultar en su página web siempre bajo el marco de la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de los antimicrobianos y ya dicho esto de nuevo daros las gracias y bueno hasta la vista nos vemos pronto muchas gracias muchas gracias a vosotros